nervioso, cardiovascular, intestinal. Entonces, son son, ¿cómo se hacen un poco los protocolos de manejo y tratamiento? El tercer el tercer capítulo es el manejo de enfermedades ya específicas. Entonces, empezamos por enfermedades por bacterias, pero en estas, si bien vamos a tocar una gran cantidad de enfermedades, muchas van a ser solamente enfermedades referenciales, porque no son una prioridad importante en los llamas o no o es necesario conocer. La primera las primeras clases van a ser sobre enfermedades por bacterias y las importantes clases las vamos a tocar. Donde nos vamos a detener un poco es en las enfermedades que tienen programas a su por ejemplo, hidratidosis es un programa, por ejemplo, rabia es un programa, por enfermedad es leisman es un programa, sida es un programa. Entonces, esa enfermedad ya específica las vamos a tocar, las que tienen programas principalmente. ¿Por qué? Porque ustedes van a trabajar en función al manejo del programa. Tuberculosis tiene que saber cómo funciona. Cómo es la tuberculosis, cómo funcionan más o menos los esquemas de tratamiento de programa, diagnósticos, eso. Entonces, sí, son enfermedades micro importantes, enfermedades parasitarias, micológicas, virales, ¿no? Y si tenemos tiempo vamos a tocar algo de zoonosis accidentes con animales ponzoñosos. Entonces, son las tres unidades. Miren, para, como este sistema ahora nos está obligando a obtener este tipo de de digamos de interacción limitado, entonces las las unidades se van las unidades más o menos se dividen en diez actividades cada una. La primera es van a ser una clase teórica dos clases teóricas y una clase práctica. La clase práctica en realidad se les va a dejar uno de los más. Entonces, ahí viene la parte práctica que hemos adecuado por esta situación de la pandemia. ustedes van a ver cómo se agrupan para la clase práctica o para la exposición o ya me de seminario si quieren. Puede ser de dos dos y tres dependiendo del número de temas y el número de alumnos. Entonces, con el sílabus vamos a trabajar eso. Me alcanza el número de o sea, el tema y el número y quiénes son los alumnos que van a tocar ese tema. Entonces, tienen tiempo para prepararlos. la próxima semana de repente el viernes vamos a hacer vamos a empezar esa es una de las presentan el pone y presenta en su caso. A esto al mismo tema por ejemplo les toca tuberculosis digamos o sida digamos o hepatitis ustedes desarrollan el tema pues ponen y ahí siempre hacemos una pequeña conversación después de la exposición o preguntas de sus compañeros y después presentan un artículo un artículo de revisión de tema ya vayan viendo cómo se hace la revisión de tema entonces la exposición tiene una nota y la presentación del artículo tiene otra nota la parte teórica el 60% del peso y el 40% de la parte práctica como no podemos hacer la parte práctica en el hospital estamos haciendo esta forma para que tengan las dos notas de práctica que se van a promedial con la nota de teoría dependiendo de cómo su artículo y cómo su exposición las notas no van a ser iguales es el mismo tema entonces pero lo tienen que hacer en formato de artículo si si desean eso se puede publicar pues una revista podemos prestarme una revista de la UNSAC cito de tal forma que ustedes pueden subir sus artículos ustedes son los autores de las mejores revisiones eso sí depende pero yo sí se publique o no entonces hasta ahí está bien está claro alguna pregunta no hay preguntas esa es la cómo va a funcionar el horario miren lo que normalmente estamos haciendo esto me han programado acá dos horas una hora no creo de como antes hacíamos el curso pues amerita más tiempo lo que vamos a hacer es el día los días miércoles que están programados es la parte teórica que les estoy mencionando como ahora eso ya está programado también y los días viernes también a la misma hora la exposición de temas entonces normalmente vamos a tomar algunos viernes que se prestó el semestre digamos la exposición de temas para completar algunas las Ya, es un problema de conexión. Ya, como decía, si ustedes desean la ampliación de algún tema, me comunican, no para poder trabajar. Si uno de ustedes está interesado en algún tipo de investigación, anticipo a su tesis o quieren hacer cualquier tipo de investigación, también me comunican para poder ir a apoyar en el entrenamiento de la investigación. El, bueno, sería un poco del horario. ¿Algún problema con el horario? Aló, aló. ¿Me escucha? Doctor, tengo una pequeña consulta. Dijo que vamos a hacer los miércoles, así como en nuestro horario la teoría, y algunos viernes vamos a hacer igual de 5 a 7 los temas como exposiciones, ¿verdad? Los viernes van a ser, eso sería fijo. Como no, o sea, como no son muchas exposiciones, siempre va a haber un número de exposiciones menor que las clases de teoría, y las clases de teoría nos vamos a quedar un poco más siempre. De repente una hora y media, una hora y cuarto, porque los temas son largos, ¿no? Entonces, algunas clases de, algunos viernes, ¿no? Entonces, que queden, los vamos a completar también con formación de teoría. Bien, la teoría, en realidad el examen, el curso es bien simple, bien sencillo, no sé, no desaprueba casi. Es sencillo, porque no les vamos a tomar pruebas complicadas, ¿no? Eso, es básicamente eso, ¿no? No, no, les vamos a dar bastante información, interesa que tengan bastante información, que sepan los, los casos, etcétera, pero los exámenes de ninguna manera van a ser carciosos, ¿no? Van a ser totalmente genéricos, no queremos sacar infectólogos, ya les he dicho, queremos que ustedes salgan bien preparados en temas centrales de infecciosos. Entonces, porque algunos jóvenes dicen, no, es demasiado información, no podemos, es mucho. Pero el examen es muy sencillo, les digo, no, como ustedes sepan, temas centrales, y básicamente eso es, bueno, si se asisten, se posicionen, ¿no? Entonces, no se hagan problemas, o sea, lo importante es que tengan un conocimiento amplio, pero no tienen que tener un conocimiento totalmente aprofundido. Entonces, hasta ahí está clara la cosa, ¿no? Su presentación del tema que les toca y la entrega del artículo, o sea, son los dos criterios para la práctica y eso se va a promediar. Ahí viene un tema bien interesante, siempre hay una parte que no corre con el cronograma normal, o sea, por ejemplo, son 40 alumnos, ¿no es cierto? Entonces, los alumnos no van a hacer sus exposiciones en la primera unidad, entonces, puede tener la nota práctica de todos estos alumnos. Nosotros tenemos que llegar al final del curso para hacer un promedio de la práctica de todos los alumnos con los exámenes teóricos. Entonces, cuando tengan que subirse las notas, entonces subimos una nota común para todos, ¿no? Y después tenemos que ajustar esas notas a las fracciones que corresponden, pues, a la parte práctica, promediar. Porque si no, no se puede, no es posible. Seguramente así también lo hacen los profesores en otros cursos. Es lo que normalmente se hace, bueno, al menos hacemos en este curso. Pero la nota, o sea, por unidad que se les va a poner no es una nota, no es la definitiva, claro. Va a aparecer la nota de teoría, pero la nota de práctica es la que aparece al final. ¿Alguna pregunta más para pasar a algunas referencias? Miren, hay una, nosotros trabajamos con algunas ayudas. Todo, 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 todo está en el, todos los, los temas del curso están en una página que se llama, a ver, anoten, www, ya bien, así como suena, ya bien, con velarga, punto com. Ahí hay un área que dice, enfermedades, infección, los cursos, entran a los cursos, entran a infectología, y ahí están los temas desarrollados, las exposiciones, que les voy a dar. Pero esas exposiciones son de hace dos años, más o menos. Entonces, esas mismas actuaciones se han cambiado, pues, junto a las actualizaciones, etcétera, con los nuevos currículos. Entonces, pero ahí ya tienen la base. Y ahí, creo que hay algunos libros también que se han puesto respecto a infectología, pueden consultarlos. Si tienen la posibilidad de, no, no puedo decir electrónico, no, no, etcétera. Como textos bases, pueden usar infectología de Harrison, es muy interesante. El Gorbache, infectología de Gorbache. O el texto clásico, básico de la infectología es el Mandel, ¿no? Intermediaciones infecciosas y tropicales de Mandel. Entonces, con esos tres textos yo creo que está bien, ¿no? Porque hay alguna parte también de los últimos farreras es interesante en infectología. Y, bueno, pues, la información es muy grande, ¿no? Lo bueno es que en nuestra universidad los recursos académicos son muy amplios. Entonces, tienen bastante información si quieren ampliar esto. Bueno, ¿qué más podríamos conversar? A ver, ¿preguntas? Todos los alumnos que están ahora, los 47 alumnos son los que están matriculados, ¿no? Sí, doctor, tal vez señalan unos más. Ya, ¿el delegado es Juan Diego? ¿Eres tú el delegado? No, doctor, todavía no hemos elegido un delegado. Ya, por favor, elijan el delegado porque con él tenemos que trabajar todo lo que debe hacer. Un poco el control de asistencia, aunque el control de asistencia ya es automático, ustedes saben eso. Pero hay que siempre, hay que darse un espacio para hacer un chequeo y eso lo hace el delegado. Puede ser al inicio de la clase, puede ser al final de la clase, para que podamos llevar el control de la asistencia. Y también, bueno, las clases quedan grabadas, ustedes saben, vamos a ir poniendo los exámenes y todo en el sistema, en la plataforma que tenemos con la universidad. Pero todo lo vamos a trabajar con el delegado, su sustituto, bueno, ustedes elíganme. Entonces, a ver si, Juan, a ver si podrías llamar a la lista y, bueno, tener una pequeña reunión para definir el delegado. Y ya con él vamos coordinando para la siguiente clase. ¿Están de acuerdo? Correcto, doctor. Ya, perfecto. Les dejo entonces. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, hermano. Ya, compañeros, buenas tardes. Disculpen. ¿Opciones para ser delegado o propuestas? Compañeros, muy buenas tardes. No sé si han visto el mensaje que les había mandado por el WhatsApp. En esta oportunidad quiero volver a ratificar mi propuesta para nuestro compañero Juan Diego y promoverlo para que sea nuestro delegado, ¿no? Y de repente algún otro compañero más que ustedes puedan elegir para que una vez acerque la votación y rápidamente poder coincidir en el tema, compañeros. Gracias. Gracias. Chicos, buenas tardes. Hasta el momento ya tenemos dos delegados, ¿no? Mejor dicho, dos propuestas de delegados. Sería bueno que nos pongamos un poco más ágiles en este sentido para poder escoger al mejor delegado. Solo recalcarles que este delegado tiene que ser un poco más empático con todo el grupo, tratar de entender todos los problemas que se puedan causar y tratar de solucionarlo de una mejor manera. Y está bien que este, ser delegado varón o mujer, este, más que todo sea empático con el grupo, por favor. Está bien, yo también estaba queriendo promover al compañero Germán, pero Juan Diego estaría, sería una buena opción. Ustedes decidan, chicos, cuál, qué compañero podría ser el delegado. Bueno, buenas tardes. Bueno, creo que sí, ya tenemos dos opciones. Entonces, sí, bueno, creo que, como Germán dijo que no iba a poder, entonces creo que la gran mayoría votaría por Juan Diego. Pero, por favor, como dijo el compañero, que nuestro delegado sea empático, por favor, y que no solo piense en su grupo, y que piense en todos, como que piense en los problemas de todos, que ayude a todos, literal, o sea, no sé, creo que somos 50 estudiantes, 51 o menos, pero que piensen en todos, por favor, y así poder apoyarnos todos y aprobar todos, sea quien sea el delegado. Claro, chicos, esa es la idea, ¿no? De que el delegado ayude a todos y entienda a todos y justifique a todos. Bueno, o sea, ver la forma de poder avanzar como grupo. Sí, por favor, y que no se, o sea, que no se cierre a veces a las opciones o, no sé, en los horarios y todo eso. Por favor, empatía, creo que nos va a ir bien a todos y creo que sí, o sea, creo que somos un buen grupo, nos va a ir bien este semestre. Bien, chicos, entonces, para acelerar el tema, no sé si tienen alguna otra opción también para poder proponer, o si no, finalmente, todos pueden escribir en el chat si están de acuerdo con la designación del delegado del compañero Juan Diego, o si no, de una vez, manifiestense quién podría ser otra opción. Como les dije, de mi parte, difícilmente voy a poder asumir, si es que hubiese sido elegido. No lo voy a poder hacer, compañeros, por muchas condiciones que ya expliqué. En todo caso, por favor, aceleremos el tema y propongan, o si no, nos quedamos de una vez con el compañero. Creo que ya no hay más propuestas. Creo que se quedaría Juan Diego. Chicos, para estar de acuerdo todos y no después tener inconvenientes o decir, no, yo no le he elegido, no sé, no me he manifestado, no estoy de acuerdo, por lo menos pongan en el chat, si estoy de acuerdo, voto por Juan Diego o no estoy de acuerdo y propongo otra persona finalmente, ¿no? Por favor, hay que ser bien claros en este sentido, por favor. Chicos, tenemos otros delegados, por favor, este, de repente, para que no se sientan que no los están considerando, no sé si se pueden presentar mejor los dos compañeros, y así de repente uno que otro que no lo conozca, pues elija a uno de ellos, ¿no? No, las dos opciones eran mi persona o Germán, pero hablando con Germán y también lo manifestado, él no va a poder. Para los que no me conocen, ya saben cómo es mi nombre, Juan Diego Tupío Mayorga, he sido delegado de otras asignaturas también, entonces creo que manejo de grupos y puedo hacerlo. Eso de ayudar a todos, yo sí me comprometo. Bueno, voy a ser el delegado, o bueno, que me hubiese gustado que hayan sido conmigo delegados cuando no podían. Pero bueno, yo les manifiesto que sí voy a apoyar a todos, voy a escuchar a todos, y si hay justificaciones, sin asistencias, yo les voy a apoyar y les voy a avisar cuando hay exposiciones, cuando entre el doctor, las clases van a ser tempranas, y también las clases las voy a subir a mi canal de YouTube, que está con mi nombre, entonces todos vamos a poder hacer el seguimiento de las clases. Y cualquier duda que tengan, pues siempre esté a disposición las 24 horas para que me digan y les ayudo. Genial, muchas gracias compañero Juan Diego. Sí, ¿querías decir algo compañera Luisa, Shirley? No, 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 nada, todo bien, y gracias por las palabras, creo que sí está bien, que los videos y todo eso, para trabajar mejor también, y después, como ya creo que pasó en el anterior semestre, como que hubo problemas de delegados y todo eso, creo que está bien trabajar bien desde el inicio, y así evitarnos problemas y estar bien todos como grupo. Bien, justamente eso es lo que se quiere, ¿no? Yo también le agradezco la intención y la buena voluntad de nuestro compañero Juan Diego, ser delegado no es difícil, de los que lo hemos sido, sabemos cómo es la necesidad de estar atrás de los docentes, estar atrás de lo que ellos disponen, hacer grupos, cuadros, horarios, qué sé yo, cuadrar y pelear con los compañeros, ¿no? Cuando piden, no, ese día no, este día no, este día sí. Estas son situaciones un poco difíciles, que yo estoy seguro que lo ha llegado de buena forma Juan Diego, lo único que yo recomendaría, y delante de todos ustedes compañeros, que tengo la confianza de que nuestro compañero Juan Diego Mayorga lo va a hacer muy bien, que sé que va a preocuparse y hacer las cosas para la mejora de todos los compañeros, porque el fin de toda esta situación es salir bien, ¿no? Lógicamente bien estudiado, bien trabajado, bien responder bien a la asignatura o a las asignaturas que estamos llevando, pero con un compañerismo legal, con un compañerismo claro, con un fin supremo que es nuestra superación entre todos nosotros, y estoy seguro que todo va a salir bien, compañeros, hay que fomentar la unión, hay que ser discretos en algunas cosas, hay que ayudarnos en muchas cosas, no hay que fomentar los cuentos, los chismes, evitemos pasar algún tipo de información en otros grupos, va a haber momentos en el que de repente vamos a recibir algún apoyo, algún, no sé, algo que de repente sea para nosotros.